Muy bien, hermanos. Entonces, luego de que el apóstol Pablo, a través de esta carta, explicara las bases del evangelio, lo que se debe creer y lo que no se debe creer, lo que está permitido y lo que no. Entonces, empieza también a hablar de ciertas cosas que concernían a los judíos directamente. Hace una exhortación fuerte para que la iglesia o los creyentes, en este caso, permanezcan firmes en el evangelio y no se dejen, pues, envolver para ser llevados nuevamente al legalismo. Y él es como una carta, como una nota que puso ahí delante de ellos y que dice, peligro, no tienen que volver por acá, tienen que continuar firmes en la fe. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y vamos a considerar algunas cosas, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 9, adelante. Vamos a leerlo desde ahí. Más adelante sí vamos a empezar el estudio, pero lo vamos a leer desde ahí. Mejor desde el 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y más vamos a orar y pedir la dirección de Dios en esta hermosa tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y especialmente por todos mis hermanos que están conectados a esta hora. Y Padre, queremos presentarnos delante de ti como instrumento de justicia. Mi Dios, queremos enseñar tu palabra, queremos aprender de ella, ser edificados y afirmados en la fe, para, Señor, poder enseñarla también a otras personas, a otros hermanos, y seamos todos, Padre, edificados por tu palabra. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, entonces, el tema que le preocupaba mucho al apóstol Pablo con relación a las iglesias de Galacia, pues era el legalismo. La vuelta, el asunto de que los hermanos cayeron de la gracia, se volvieron al legalismo, pues sí, y empezaron a tratar a Pablo como adversario, como enemigo, ¿no? Pero vamos a ver, hermanos, cuáles eran algunas de esas cosas a las cuales ellos se habían vuelto a esclavizar. Y vamos a considerar brevemente lo que es la doctrina del día de reposo. Sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, que el día de reposo fue mencionado por Dios al comienzo, ¿no? Luego de la, de la, de que Dios creó todas las cosas. Pero, ¿qué hay del día de reposo desde la creación del mundo hasta Israel? Hermanos, ¿será que en ese tiempo, este día, se menciona? ¿Hay una orden específica de Dios a la humanidad sobre este día? Como vemos en la, en la palabra de Dios, en el séptimo día de la creación, Dios descansó. Shabbat, de todas sus obras. Él descansó, hermanos, de todo lo que había hecho, ¿no? Pero eso no significa de que Dios ahí ya dejó de trabajar. Porque vemos más adelante en el ministerio del Señor Jesucristo, Él, pues, cuando fue interpelado por algunos líderes religiosos judíos, Él le dice, mi padre trabaja, y hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Entonces, ¿cómo es que Dios reposó? Entonces, vamos a entender esta parte, hermanos, de que, ¿a qué se está refiriendo realmente esto? Entonces, vemos en el séptimo día de la creación, Dios descansó de toda su obra. Como vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿no? Descansó de toda su obra. Entonces, hermanos, cuando Dios creó todo, dice la Biblia, que Él observó, y aquí que todo era bueno, y bueno en gran manera. Entonces, quiere decir, hermanos, lo que significa que la obra de Dios con relación a la creación estaba totalmente completa. Y ya no había que agregarle nada más. Él había terminado en seis días todo lo concerniente a la creación. Y vemos, hermanos, lo que creó día tras día hasta llegar a crear el hombre con lo que se completó la creación de Dios. Entonces, Él descansó de su obra de creación. Y, hermanos, hasta la formación de Israel como nación, no se hace más referencia al día de reposo. No se menciona en todo ese tiempo, hermanos. Desde que Dios lo mencionó en Génesis 2 hasta que Israel fue formado como nación en Éxodo, capítulo 6. No se toca ese tema. Desde Adán hasta Moisés, la Biblia nunca menciona que la gente debe mantener o guardar el sábado. Y es más, hermanos, Abraham nunca es mencionado guardando el día de reposo. No se lo mencionó durante todo ese tiempo. Entonces, hermanos, llegamos a otra pregunta lógica. Y es, ¿qué hay del día de reposo desde la época de Israel hasta la era de la iglesia? Ahora es otra época. Desde el momento en que Israel fue establecido como una nación, Dios le da ordenanza, le da leyes, y entre los cuales, hermanos, estaba el día de reposo. El mandato de guardar el día de reposo fue dado originalmente a la nación de Israel. Pero solo después del Éxodo de Egipto. Después que salieron de Egipto. Después que salieron de... Ellos no tenían un día de reposo cuando eran esclavos en Egipto. Jamás, nunca tuvieron eso. Porque no se guardaba en ese tiempo. No había una orden, una ordenanza de Dios al respecto. ¿Ya? Pero sí, hermanos, por la Biblia sabemos de que Dios mencionó un día. Y vamos a leer ese texto, Éxodos. Éxodo, capítulo 16, versículo 22 al 30. Éxodo, capítulo 16, versículo 22 al 30. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, más el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces, hermanos, la Biblia no menciona que Dios le dio este mandamiento a alguna otra nación. Solamente fue al pueblo de Israel. Como lo vamos a ver también en Nemías. Nemías, capítulo 9, versículo 9 al 14. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oísteis el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande en aquel día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en aguas profundas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos del cielo, y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y le ordenaste el día de reposo santo para ti, por mano de Moisés, tu siervo, le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Así que, hermanos, vemos aquí que a través de la Biblia entendemos que el día de reposo fue exclusivamente para Israel. Ninguna otra nación fue partícipe de estos mandamientos. Y como hemos visto anteriormente, hermanos, este día no se mencionó un día de reposo antes de la formación de Israel como nación. Guardar el día de reposo era uno de los diez mandamientos. Era parte de los diez mandamientos. Y veamos Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y nos vamos a, vamos a ver que sí estaba contemplado como, como parte de los diez mandamientos. Éxodo capítulo 20 del versículo 9 al 11. Ahí está. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, vemos que el día de reposo, aparte de haber sido dado exclusivamente a Israel, pues era parte de la ley, de los diez mandamientos. Él estaba incluido en los diez mandamientos. El día de reposo sirvió como símbolo del contrato mosaico que Dios hizo con Israel. Esto fue una indicación de que fueron apartados como nación. Algo que no sucedió con ninguna otra nación. Y veamos en Éxodo nuevamente, capítulo 31, versículo 13. Éxodo, versículo 31, versículo 13. El cual dice así. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, ese era, hermanos, el propósito del día de reposo. Era el día en que Jehová santificaba al pueblo de Israel. O sea, que lo apartó de entre todas las naciones. El día de reposo fue una señal para Israel de que Dios era el que hacía todas estas cosas. Entonces, hermanos, una vez más, en Israel, se suponía que la pena por no guardar el día de reposo era la muerte. Cualquier persona, hermanos, que violaba el día de reposo, pues la pena de muerte, tenía la pena de muerte. Y veamos en el mismo libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 14 y 15. El cual dice. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que le hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, más el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Esa era la sentencia. Y hermanos, esa misma sentencia se repite más adelante. Y vamos a ver números, capítulo 15, versículo 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedreelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces, lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y hermanos, al ser parte de la ley, el mandamiento del día de reposo, pues tenía lo mismo que la ley. La ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ella. Y el que no las cumple, entonces morirá por ella. Entonces, el día de reposo también era parte de estos mandatos. Así que hermanos, se le exigió a la nación de Israel guardar el día de reposo perpetuamente. Veamos Éxodo capítulo 31. Nuevamente vamos a Éxodo capítulo 31. Los que tienen su Biblia pueden ir siguiendo esta lectura. Versículos 16 y 17. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Otra vez, hermanos, Dios claramente habla sobre este día, ¿no? Será por estatuto perpetuo. Es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, hermanos, no era un mandato para todo el mundo. No era algo que estaba, pues, ordenado para todos. El problema fue, hermanos, que ya cuando empezó la iglesia a crecer, a crecer aparecieron los judaísa, los judaizantes, ¿no? Y empezaron, hermanos, a introducir todas estas ordenanzas exclusivas del pueblo de Israel y la aplicaron a la naciente iglesia. Los gálatas fueron los que sufrieron. Y si vemos también en el libro de Hebreos, hermanos, algo parecido está sucediendo, ¿no? Así que, hermanos, a la que se le exigió guardar el día de reposo, en estatuto perpetuo, fue al pueblo de Israel. Entonces, la iglesia queda exenta de este mandato. Y, hermanos, algo que nunca mencionaron los judaizantes fue el texto de Oseas 2.11, ¿ya? En el cual Dios predijo que suspendería la exigencia de guardar el día de reposo por un tiempo. Esto, hermanos, obviamente se refirió a esta edad de la iglesia. Y vamos a leerlo, Oseas, capítulo 2, versículo 11. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, y sus días de reposo, y todas sus efectividades. Ya, es, es una profecía directamente al pueblo de Israel. Dios hablando al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, que llegara el momento en que Dios le iba a suspender todas esas cosas. No. A veces cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, su día de reposo, y todas sus festividades. Y, hermanos, vemos que en esta época de la iglesia, no es necesario para la iglesia guardar un día específico. Guardar el día de reposo, sí será restituido en el futuro, en el reino milenial. Entonces, hermanos, como este día es un estatuto perpetuo entre Dios e Israel, cuando Israel vuelva a la palestra, a la escena del mundo, cuando el Mesías esté reinando en su reino milenial, entonces nuevamente será restituido este día de reposo. Porque entonces, en ese tiempo, los judíos otra vez volverán a florecer, ocuparán los primeros lugares. Entonces, hermanos, Dios restituirá el día de reposo para Israel. Y eso lo estamos viendo en Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Haciendo referencia, precisamente, a ese tiempo del reino milenial. donde será restituido otra vez el día de reposo y en cuáles los judíos volverán a servir a Dios en ese día. El día de reposo, vamos a ver ahora el día de reposo durante la edad de la iglesia. hay muchos hermanos que todavía están en esta duda, ¿no? Que si el sábado o el domingo, ¿no? Y tenemos algunos vecinos que, pues, que dicen, ¿no? Que no, que es el sábado, ¿por qué? Porque se basa en ese texto que dice que es estatuto perpetuo. Pero ellos no toman en cuenta que Dios se lo dijo a Israel, no a las naciones. ¿Ya? Y los, los legalizantes judíos eh, dije, eh, introdujeron esta doctrina, ¿ya? Eh, para hacer creer a los cristianos de que es la única manera de ser, eh, de, de poseer las bendiciones de Abraham. Pero ni en la época de Abraham pues estaba todavía instituido el día de reposo. Vemos que fue después de que Israel fue, eh, eh, fue ordenado como nación. Jesús dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre. Y eso es muy significativo, hermano. El día de reposo fue hecho para el hombre. para que el hombre repose de sus obras y no el hombre para el sábado. O sea, que Dios creó al hombre para reposar el sábado. Eh, al, al pueblo de Israel le dio la orden de reposar el sábado. Y no hizo el sábado para que Israel repose. ¿Entendemos? Parece un trabalengua, ¿no? Pero, hermano, Jesús, eh, lo que Jesucristo dice, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre. ¿No? Así que, mis amados hermanos, eh, mejor vamos a ese texto de, de Marcos, capítulo 2, versículo 27. El cual dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Israel, hermanos, idolatró muchas cosas. Idolatró la ley y después idolatró el día de reposo. ¿No entendió el propósito de la ley? Pues sí, y por ende, tampoco entendió el propósito del día de reposo. Y es por eso que cuando viene Jesucristo, ellos no entendieron la obra de Cristo. Hermanos, y los judaizantes con ese mal entendimiento de la ley trataron de agregar todas estas cosas como parte del Evangelio. Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo. Afirmando que Él estaba por encima de su requerimiento. Marco 2, 28. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. o sea, que hermanos, cuando cuando los judaizantes introducen estas doctrinas a la iglesia, es una manera sutil de negar a Cristo. Aunque no lo parezca, hermanos, es una manera muy sutil de negar a Cristo, de negar la obra de Cristo y la eficacia de ella. Fíjese que no está diciendo con esto, no, que Cristo no es, que no, está negando la eficacia de la obra de Cristo y que necesitamos un día para poder hacer nuestra buena obra. Interesante, ¿no? Al contrario de lo que nos han enseñado, hermanos, el día de reposo no es domingo. Muchos confunden esta situación. Ah, ahora pues, domingo es el día de reposo de la iglesia, dicen, ¿no? Tal vez han escuchado esa expresión, pero hermanos, no es así. Veamos, hermanos, sigamos viendo. Toda persona es libre de separar un día como algo especial para recordar al Señor. Pero hermanos, la cosa es que lo hagamos por fe y no como una regla que otros deben guardar y no es como algo que yo debo enseñar. No, yo lo hago así, pues, y tiene que ser así. Cada persona es libre, hermanos, de separar. Hay países, en algunos países donde no es el domingo, es otro día que ellos se reúnen. Veamos, romanos, capítulo 14, versículo 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias. Da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que hermanos, una vez más podemos confirmar de que el Evangelio es libertad en Cristo. y el problema de los gálatas es que habían caído de esa libertad a la esclavitud y legalismo nuevamente. Y como lo vamos a ver más adelante hermanos, no solamente sucedió esto, sino que otras cosas más empezaron a cernirse dentro de la iglesia. Dentro de los creyentes. Bajo la gracia, en la dispensación de la iglesia, cada día es un día santo, apartado para el Señor, mientras caminamos por fe, descansando en sus promesas. Esa es la diferencia hermanos, entre el día de reposo de Israel, que solamente era un solo día, el séptimo día, pero hermanos, la iglesia, pues, todos los días son de reposo. Cada día es un día santo, apartado para el Señor, mientras caminamos por fe. Ya, descansando en sus promesas. No estamos obligados a celebrar el día de reposo cada semana. ¿Por qué? Porque todos los días, hermanos, estamos en comunión con Dios. Todos los días podemos entrar nosotros al trono de la gracia y descansar y reposar, hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo cuatro, versículo uno, dice al once, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, puré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras tuyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, algún momento vamos a estudiar también este libro de Hebreo para poder tener mayor comprensión de lo que es este asunto del día de reposo. Pero vemos, hermanos, lo que nos habla en este capítulo de que el creyente, para el creyente todos los días son de reposo. pero el peligro es que a veces nosotros o los creyentes no podemos disfrutar el reposo de Dios. Y pone el ejemplo de la generación del éxodo que no pudo entrar en el reposo de Dios. Y como vemos, habla de un reposo, después David habla de otro. Entonces, hermanos, ¿será que son varios reposos? No, es uno. Pero para el pueblo de Israel fue marcado el séptimo día. Pero para la iglesia, hermanos, los que estamos en Cristo, pues así como Dios ha reposado de su obra de creación, así también nosotros, hermanos, hemos reposado de buscar la justificación por obra. Y reposamos, hermanos, creciendo en la santificación por fe. Porque si nosotros, hermanos, no, 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 no buscamos a Dios por fe, entonces lo vamos a buscar por obras. Y eso no es reposar. Reposar es confiar únicamente en la persona y obra de Cristo. y en todas sus promesas que Él nos ha dado. Ese es el reposo de la iglesia. Y ese, hermanos, de alguna forma se cumple lo que dice, lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento de que es perfecto. Porque el creyente, hermanos, tiene que entrar en ese reposo. Y la manera de entrar es por fe, creer. todo lo que Dios ha dicho acerca de este asunto. Volvemos a Gálatas, capítulo 4, versículo 11 al 20, que es el texto que nos corresponde, hermanos, en este en este periodo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero yo creo que sí. Dice desde el versículo 11 hasta el 20 lo vamos a leer. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros pero no para bien sino para que sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrárselo en lo bueno. Siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos Pablo expresó profunda preocupación por el estado espiritual de los creyentes galácticos. Oh hermanos y pienso que si Pablo viviera en esta época expresaría la misma preocupación de ese tiempo. Porque hermanos la iglesia vive una tremenda crisis en cuanto al evangelio. Cada uno pretende hermanos tener su propia verdad. y eso es bastante preocupante para todos. Imagínense para el apóstol Pablo. ¿Será que habían sido inútiles todos los esfuerzos de Pablo? ¿Será que no no tuvo los efectos que él hubiera querido? Hermanos yo doy gracias a Dios porque a través de de esa situación podemos nosotros gozar de la lectura de este hermoso libro. y hermanos y la verdad cuando lo estudiamos lo analizamos es pues tiene la capacidad de poder enderezarnos nuevamente y hacernos volver a la verdad del evangelio. Y ese es el efecto que debe hacer hermanos. Si en alguna si alguno de nosotros hermanos está todavía con dudas esta este estudio esta palabra que Pablo habló a través del libro de Galatas hermanos tiene pues esa esa autoridad de hacer volver al creyente a la verdad del evangelio. Porque aquí vemos que él rechaza y condena todo tipo de legalismo y hace resaltar el evangelio por fe. Y esa es la verdad que nosotros debemos en la cual debemos perseverar y sé hermanos que ningún estudio de la palabra de Dios es inútil. Sé que el esfuerzo que hacen mi hermano Ariel y mi hermano John por presentar por abrir esta sala el el reunirlos a todos hermanos sé que tengo fe que va a dar frutos en la vida de cada uno de los que están escuchando en su momento ellos también enseñarán a otras personas y esto es lo que anhelaba el apóstol Pablo al escribir esta epístola Pablo no tenía miedo de los gálatas no él no sentía temor pero sí hermanos tenía miedo de lo que estaba sucediendo y hermanos si usted es pastor también si en su iglesia está pasando algo parecido usted también tuviera sentiría ese temor por la iglesia que Dios ha puesto a su cuidado entonces ese era ese error que Pablo estaba experimentando me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros yo no creo hermanos acá que el trabajo que nuestros hermanos están realizando pues vaya a ser en vano porque hermanos Dios es el que va a obrar en el corazón de cada uno conforme a la comprensión que cada uno tiene de la palabra Pablo temía que su trabajo hubiera sido inútil porque no estaba resultando en el crecimiento espiritual de los gálatas hermanos siempre yo he dicho es maravilloso cuando un nuevo ser nace al mundo aunque muchos no lo compartan pero es hermoso cuando un nuevo ser nace al mundo tanto hermanos que la familia se reúne lo quieren alzar lo quieren cargar lo acarician lo es todo llama la atención de todos esta nueva vida que ha nacido pero hermanos que tal si este nuevo ser no o no vemos que está creciendo ya sería preocupante para los padres no solamente para los padres sino para todos los que en su momento lo acariciaron se alegraron con su llegada es lo mismo que sucede en la iglesia cuando un nuevo creyente ha nacido pero si este creyente no demuestra crecimiento entonces ya el pastor empieza a preocuparse y esto es lo que pasó con Pablo hermanos él temía que su trabajo hubiera sido útil porque no estaba resultando en el crecimiento espiritual de los gálatas por eso dice por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros hermanos el trabajo del pastor de los maestros pues debe ser enseñar al cristiano al nuevo creyente a confiar en Cristo a poner sus ojos en Cristo a depender de él cada día solamente así hermanos cuando el pastor salga este hermano seguirá el mismo rumbo que el pastor le enseñó enseñará a otros a confiar en Cristo ese es el trabajo pastor eso es lo que estaba haciendo Pablo hasta que Cristo sea formado en vosotros gálatas capítulo 4 versículo 19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros entonces esa es la labor fundamental del pastor del maestro que el creyente hermanos ponga su fe y su vista en Cristo y no en él no en el hombre en Cristo ese es el trabajo que tenemos que hacer hermanos todos los que estamos en función de enseñar la palabra de Dios y también los que están en función de pastorear alguna iglesia ese es el trabajo los gálatas se habían apartado del único y verdadero evangelio el evangelio de la gracia como lo hemos visto en los primeros capítulos estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente cuál fue la reacción del apóstol Pablo parece que los gálatas habían rechazado la autoridad apostólica de Pablo porque vemos en los primeros capítulos también que Pablo hizo todo lo posible por aclarar este asunto les aclara apóstol no de hombres ni por hombres el evangelio que predico no lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre alguno sino de Dios entonces Pablo se preocupó en aclarar estas cosas porque aparentemente hermanos ya los gálatas no lo tenían a él como un apóstol debido a su evangelio distorsionado su comprensión de la vida cristiana también fue distorsionada hermanos y eso es peligroso cuando empezamos a distorsionar el evangelio nuestra nuestra vida refleja eso andamos de una manera distorsionada ya no según la verdad del evangelio esto sucedió con los gálatas mire lo que le dice Pablo tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne y vemos también lo que les hablan en el mismo capítulo 5 del 16 al 23 les hace esa esa comparación del que anda según la carne y el que anda según el espíritu pero esto hermanos cuando estamos creciendo bajo un evangelio distorsionado esto casi no se lo no se lo toma en cuenta Pablo hablando con la ternura de un pastor hizo una súplica a los corazones de los gálatas os ruego hermanos os ruego hermanos habla de una de una ternura todavía del apóstol a pesar de que ellos estaban volviendo habían caído de la gracia pues él todavía les habla con esa ternura la frase que os hagáis como yo porque también yo me hice como vosotros podría reformular reformularse para decir lleguen a ser como yo porque yo soy como eran ustedes así hermanos lo que Pablo quería es que los los creyentes de Galacia pues vuelvan a ser como era Pablo en ese momento libre del judaísmo libre del legalismo y quien lo hizo libre fue Cristo y eso es lo que Pablo anhelaba para los gálatas y ese el anhelo de Dios para cada uno de nosotros en todo tiempo cuando Pablo fue a Galacia los gálatas no seguían las leyes o tradiciones judías porque ellos eran gentiles entonces hermanos cuando fue que empezaron a a tratar de guardar todas estas cosas precisamente cuando ellos creyeron al señor en el señor y después vinieron los judaizantes y empezaron a introducir doctrina judaica al evangelio entonces hermanos es que ellos empezaron a cuestionar lo que lo que Pablo enseñaba aunque Pablo era un judío del más alto rango había dejado atrás el legalismo judío y el propósito hermano para ser hallado en cristo no teniendo su propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de cristo que es de dios por la fe filipense 3 versículo 9 entonces eso era lo que lo que Pablo anhelaba no ser hallado en su propia justicia sino en la que es por la fe de cristo y hermanos eso debe eso es lo que también nosotros debemos anhelar no mi propia justicia sino la que es de la fe en cristo y eso Pablo era lo que quería que fueran los gálatas cuando le dice como lo que yo soy ese era el anhelo del apóstol Pablo tal como Pablo había dejado atrás la forma judía de legalismo se había convertido en lo que los gálatas eran al comienzo eran libres pero ahora quería que los gálatas se volvieran como él y se libraran del legalismo de los judaizantes de la misma manera como él pudo librarse Pablo concluyó este pensamiento diciendo ningún agravio me habéis hecho Pablo no tomó el legalismo de los gálatas como un insulto personal el mal que estaban haciendo era en contra de Dios y en contra de ellos mismos veamos primera vez Pedro capítulo cuatro versículo ocho y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecado entonces amados hermanos cuando el creyente no anda conforme al espíritu o a la verdad del evangelio como como vemos acá que los gálatas habían caído entonces hermanos no están haciendo ningún mal a la iglesia están haciendo directamente a Dios y en contra de ellos mismos en otras palabras se están haciendo daño ellos mismos Pablo esperó una respuesta positiva a sus aspectos pastorales y eso es lo que esperan todos hermanos cuando enseñan la palabra de Dios antes de la llegada de los judaizantes legalistas los gálatas habían acogido a Pablo y su ministerio para ello se alegraron vemos en el versículo 13 al 15 que dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús donde está pues esta satisfacción que experimentabais porque os doy testimonio de que si hubiera podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos así que hermanos ellos tenían un amor sincero hacia Pablo que pasó mire ahora cuando Pablo enseñó originalmente a los gálatas le demostraron amor genuino a pesar de su enfermedad corporal curiosamente su enfermedad había sido de alguna manera una prueba para los gálatas interesantemente su enfermedad era repulsiva sin embargo los gálatas no lo habían menospreciado ni rechazado por él es asombroso notar esto hermanos de que de un momento a otro hubo un cambio luego de demostrar de expresarle su su amor expresarle su su gratitud y todo ahora hermanos están como si que fuera enemigo de hecho no solo fueron amables con él sino que lo veían como si fuera un ángel del cielo o incluso Jesucristo mismo así lo veían hermanos algo que que ellos llegaron a apreciar por el mensaje que le había traído aceptaron sacrificadamente a Pablo y su autoridad apostólica a pesar de su necesidad física que los hizo cambiar y no solo eso hermanos habían estado dispuestos a donarle sus ojos si fuera posible lo que implica que su enfermedad puede haber estado relacionado con su vista Pablo preguntó a dónde se había ido esa gratitud inicial habían perdido esa actitud de amor hacia él que había pasado hermanos con estos creyentes como resultado del engaño de los falsos maestros los gálatas se enorgullecieron y por lo tanto excluyeron a Pablo de sus vidas me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad hermanos cuando la vida cristiana empieza a vivirse por una obra eso lleva al creyente a enorgullecerse y empezamos a medir a los demás en base a la obra que yo hago y si alguien no la hace como yo la hago entonces no está bien eso es lo que causa el legalismo en la iglesia por eso es que el legalismo es totalmente destructivo y es algo que Pablo dice que debemos erradicar completamente él dice que ni por un momento accedió a aceptar o pues a compartir algo de esas enseñanzas inicialmente cuando los gálatas estuvieron de acuerdo con el mensaje de Pablo lo vieron como un ángel pero cuando estuvieron en desacuerdo debido al legalismo lo vieron como un enemigo no sé si usted habrá pasado esto hermano pero muchos cristianos ya lo han pasado cuando se predica la verdad del evangelio tal como está escrita en la palabra de Dios pues a los legalistas no les agrada y entonces usted se vuelve su enemigo un predicador fiel siempre dice la verdad incluso cuando es impopular con su rebaño versículo 16 dice los falsos maestros deben ser considerados como lobos peligrosos en Galacia estos maestros estaban engañando a los creyentes hacia el legalismo como vemos en Hechos capítulo 20 25 al 30 donde Pablo también recomienda que se cuiden en el Antiguo Testamento en Isaías 53 también nos habla de este tema tienen celo por vosotros los falsos maestros legalistas buscaban un celo con celo conquistar a los gálatas con sus errores doctrinales simplemente hermano lo que busca el legalista es ganar la mayor cantidad de adeptos con sus falsas enseñanzas eso es lo que busca como lo hemos visto en el mismo libro de Gálatas capítulo 1 versículo 7 no que hay otros sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo entonces para poder ganar adeptos hermanos pervierte y buscan un evangelio más más liviano más más novedoso hoy en día la predicación ¿cuál es? no hay gracia simplemente hermanos tú eres muy bueno Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar eso es lo que están predicando hoy en día y la gracia no la encontramos por ninguna parte tienen celos de vosotros pero no para bien estos legalistas buscaban apartar los corazones de los Gálatas lejos del apóstol Pablo y la gracia de Dios hacia la forma de pensar de ellos entonces hermanos como dijeron si ustedes quieren formar parte de la bendición de Abraham pues tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés y muchos hermanos de ellos por no decir casi todo toda la iglesia la iglesia de Galacia pues cayeron en este engaño sino que quieren apartaros de nosotros los legalistas nunca están inactivos si usted como pastor hermano piensa que ya los legalistas están ya callados ahí no ellos están trabajando ellos tratan constantemente de abrirse camino en las iglesias cuya base está en la gracia si usted está predicando la gracia hermanos pues va a tener este problema de legalista y quizás la persona en la cual usted más confía puede ser un legalista usted tiene que estar apercibido como líder como pastor así como estaba el apóstol pablo y bajo ningún y en ningún momento pues tiene que acceder a lo que ellos dicen así como lo estaba haciendo el apóstol pablo para que vosotros tengáis celos por ellos los legalistas modernos todavía tratan de seducir a los creyentes y alejarlos de la gracia y de aquellos que enseñan un verdadero evangelio ese es el trabajo de los legalistas y vamos a ver hermanos algunos cuidados de los falsos maestros vamos a leer un texto segunda de pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atribuyendo sobre sí mismo destrucción repentina este texto hermanos nos provee cuatro áreas para evaluar los mensajes de maestros para determinar si son verdad o son falsos en primer lugar niegan a la persona y obra de cristo y hermanos aquí otra vez repetimos no es que ellos digan bueno cristo no es dios que cristo no vino pero niega la eficacia de la obra de cristo eso es lo que hacen negar la eficacia de la obra de cristo ellos dicen bueno la gracia es necesaria pero tú tienes que santificarte tú tienes que hacer morir tú tienes que esforzarte y eso hermanos es negar la eficacia de la obra de cristo la obra de cristo es necesaria pero también es suficiente y cualquier hermano que predique que después de la justificación tiene que hacer algo para ganar la santificación entonces ya no está de acuerdo a la verdad del evangelio porque el evangelio enseña hermanos que de la manera que recibiste ya cristo andar en él hemos recibido por fe pues vivamos también por fe gálata 2 20 pablo dice con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora a tiempo presente lo vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios no viví en sus obras entonces si este si usted escucha algún mensaje que niega la persona y obra de cristo no es no es conforme a la verdad del evangelio esto mi hermano demuestran una moralidad cuestionable versículo 2 dice y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será la fe estos mensajes demuestran codicia y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales que a de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme hermanos estos son de los que más hablan de dinero más que gracia entonces enseñan usando palabras falsas los textos que que utilizan están descontextualizados tenemos que ser buenos vereanos amados hermanos que significa esto que debemos que tenemos que escudriñar cada día las escrituras así como lo hacían estos hermanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas ese es el trabajo del buen cristiano escudriñar las escrituras y convencerse por si mismo de que esto es verdad de que esto es el evangelio y solo así hermanos vamos a poder discernir entre lo que es evangelio y lo que no es el evangelio los hermanos si en este momento hacemos una encuesta sobre lo que es el evangelio y sobre lo que no es el evangelio no sé cuánto responderíamos de una manera correcta y cuánto de una manera equivocada no lo vaya a hacer hermano John todavía porque ya está pensando hacerlo ya lo noté vamos a otro texto segunda Juan versículo 7 al 10 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al padre y al hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido en primer lugar hermanos este mensaje estos mensajes de estos maestros niegan la humanidad o deidad de Cristo otra vez les digo les repito no van a decir Cristo no es Dios sino que negarán la eficacia de la obra de Cristo permanecen fieles a la doctrina de Cristo como son reveladas en la palabra no son los que un día dicen una cosa y al otro día cambian como muchas veces he escuchado ah no pues hermano me decían lo que pasa que estaba equivocado en esa ocasión ahora si conozco la verdad hermanos usted tiene que estar plenamente convencido en lo que es el evangelio vamos a ir a otro texto segunda de Corintio hermano yo usted nomás me hace seña del tiempo capítulo 11 versículo 4 porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que vos hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis vamos al 13 y al 15 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras predica a otro Jesús con un evangelio diferente el maestro en cuestión posee una fuente de poder que no viene de Dios no está en las en las escrituras hermanos sube la totalidad de su mensaje entonces son falsos maestros y ya estamos por terminar hermanos versículo 18 de Gálatas Pablo apeló a los Gálatas para que se dieran cuenta de la razón por la cual eran buscados por la cual los legalistas se interesaban por ellos ¿no? y por lo cual también él les estaba amonestando bueno es mostrar celo en lo bueno siempre Pablo les recordó que es bueno ser perseguido celosamente si aquellos que persiguen tienen la motivación correcta en este caso era obvio que los legalistas no tenían sus mejores intenciones en mente el legalista hermano nunca pues irá con buenas intención siempre el legalismo causa división y no solamente cuando estoy presente con vosotros Pablo aseguró a los galatas que él siempre tuvo su mejor interés en mente ya sea que estuviera con ellos o lejos de ellos y este debe ser el trabajo y la preocupación del pastor en la iglesia ir hermanos con la intención de que el creyente crezca y camine hacia la madurez y no manos a que él vuelva a esclavizarse otra vez a cosas que no edifican a nadie nunca edificaron a nadie nunca santificaron a nadie y nunca lo harán eso es el legalismo ahora hermanos considera el corazón pastoral el espíritu y la pasión de Pablo vamos a ver esta expresión hermanos es llena de ternura hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Pablo no estaba diciendo que los galatas necesitaban nacer de nuevo estaba expresando su pasión por estos creyentes comparándola con una madre que voluntariamente sufre los dolores de parto por su hija entonces de esa manera hermanos era como Pablo le demostraba su su sincero su sincera ternura y cariño y amor a estos hermanos bien podría Pablo decir bueno si ustedes no quieren yo me voy como he visto que sucede en muchos lugares si no quieren hacer lo que yo le digo agarro y me voy a otro lugar pastoreo en otro lado pero la intención de Pablo hermanos era que ellos los hermanos los gálatas volvieran a la verdad del evangelio y hermanos él voluntariamente iba y les enseñaba por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto era algo pues bastante difícil para Pablo pero él hermanos así lo hacía hasta que Cristo sea formado en vosotros nuevamente el objetivo principal del pastor fiel es trabajar con las ovejas hasta que Cristo sea formado o desarrollados en ellos vamos a leer Efesios capítulo 3 versículo 16 y 17 para que usted conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios esta hermanos era la preocupación que Cristo sea formado en cada creyente y esta yo creo que es la preocupación de los hermanos que organizan estos talleres que Cristo sea formado en la vida de cada uno de ustedes en cada uno de nosotros Pablo deseaba poder estar con los gálatas y cambiar su tono a uno de compasión en lugar de uno de corrección quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros Pablo estaba totalmente desconcertado por lo que estaba sucediendo para él era inadmisible que los creyentes dejen la gracia de Dios para volverse a la esclavitud y hermanos para todo creyente pues esto también es terrible y desastroso hermanos hermanos que los creyentes de la gracia